El viaje del héroe El viaje del héroe, un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 43 Era el momento de dirigirme a una nueva región En un primer momento tenía pensado continuar por el sur Pero aún me faltaba la región que estaba debajo de la primera que visité Así que marché hacia allí y dejé la del sur para después Comencé dirigiéndome hacia la Atalaya Esta estaba fortificada y custodiada por un grupo de enemigos de diverso rango Entre los que destacaba un gran bokoblin plateado Una vez derrotados logré acceder a la Atalaya Activarla y obtener el mapa de la superficie y el de los cielos Como viene siendo habitual visité los cielos en primer lugar En una pequeña isla obtuve un mapa en un cofre En la siguiente isla tuve que bajar el nivel del agua Para acceder a otro cofre con una voluntad de los sabios en su interior En una isla de mayor tamaño encontré el lugar de un santuario Este marcó la ubicación de la piedra verde Tuve que transportarla girando una isla con un mecanismo para poder formar un puente Una vez depositada en su lugar se convirtió en santuario En una isla circular me enfrenté a un gran golem cúbico El cual tenía un cofre con un mapa adherido a su cuerpo En otra isla llena de minerales obtuve otro mapa En una isla circular más alejada me enfrenté a un golem cúbico supremo El cual tenía adherido un cofre con otra voluntad de los sabios Por último encontré otra tablilla en una isla La fotografié y se la mostré a lecto Hablaba del templo del tiempo Era el momento de explorar la superficie Comencé por la esquina noroeste Siguiendo el río hallé un pozo que conectaba con el subsuelo El subsuelo de esta región ya lo tenía completamente explorado Por la ruta que hice bajo tierra al comienzo de la aventura Así que descendí para registrar el pozo Y continué explorando la superficie Entonces marché a investigar una zona a la izquierda rodeada por el río En lo alto de la montaña encontré un cerezo Hasta ahora nunca había realizado una ofrenda en ellos Pero esta vez lo hice Entonces apareció Satoli y me marcó la ubicación de varias cuevas con un rayo de luz Continué explorando la montaña y encontré un nuevo santuario Al pie de la montaña me enfrenté a varios grupos de enemigos plateados y encontré una cueva En ella me enfrenté a un ginox y hallé una piedra verde La transporté fuera de la cueva al lugar donde se convirtió en santuario Exploré lo que me quedaba de la zona y me enfrenté a un petraroc, enemigos plateados y un ginox azul Ayudé una vez más a Calibat y me dirigí a la siguiente zona más a la derecha de la región Nada más crucé un puente derroté a un petraroc fortificado Más adelante llegué a una nueva posta Completé el santuario cercano y me dirigí a hablar con el dueño para obtener los puntos del gremio Le pregunté sobre su petición fotográfica Quería una foto de un cerezo Regresé a la montaña en la que había estado antes, hice la foto y se la entregué Con el punto de la petición fotográfica tenía suficientes para reclamar un nuevo premio Me entregó una silla elegante y una brida elegante Fuera de la posta me encontré con los músicos Había una gran hada cerca Para despertarla necesitábamos al flautista Flaurin Pero estaba desaparecido Sin él no era posible despertar a la gran hada Intentaré buscarle en la siguiente región Me volví a encontrar con Pen, de la Gaceta Estaba con Nel Este joven nos contó que escuchó a una mujer gritar que había una persona en Apur Marché entonces hacia donde nos indicó el joven Encontré a la mujer La fui siguiendo mientras acababa con algunos enemigos Acabé llegando a la meseta de los albores Ahí fui emboscado por esbirros del clan Yiga Se trataba de una trampa Otro rumor sobre la princesa Zelda completado Exploré un poco más la región y me encontré con Darunara sobre una montaña Me propuso un sencillo juego de golpear una campana lo más fuerte posible Adherí un cohete a una roca y logré un nuevo récord Di la vuelta a la montaña y encontré un coliseo Ahí esperaba un grioc eléctrico Creo que aún no estoy preparado para enfrentarlos Así que huí rápidamente de ahí Me dirigí a la esquina noreste para explorar el resto de la región Por el camino encontré un nuevo santuario Me queda la mitad de la región por explorar Se trata de la región de la meseta de los albores Estoy seguro que encontraré recuerdos interesantes de la anterior aventura en ella ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!